Agarraos de la mano. No, Susi, quédate tú aquí. Sí, quédate tú. ¿Alguien que quiera venirse con Susi? Venga, agarraos de la mano, separaros, dar un paso para atrás, separaros, dar un paso para atrás y ahora, por pareja, poneros... Olivia, ponte delante de él. Y así, venga, delante, 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 venga. Venga, delante, delante, no al lado, delante y pegado. Ahí, ¿quién sobe y un trío? Venga, pues ponéis tres, no pasa nada. Pero de trío es uno delante de otro. Pues ya más para atrás y más pegado. Más para atrás, ahí, perfecto. El juego que vamos a hacer es el juego de los paquetes. Es un juego muy sencillo. Tiene gracia, ¿no? Tenemos aquí Vicky y Susana. ¿Y qué va a correr? No, no, ahora se va a correr. Queréis ir juntas, pero... Bien, entonces vienen por aquí. Poneros más para acá. Bien. Vicky está pillando a Susi. Y entonces viene por aquí, viene por aquí y ella va y se pone aquí. Bien, ¿qué tiene que hacer Vicky? Pillar a Balao y mi Fonso Balao. ¿Sí o no? ¿Lo entiendes? Vale. Vamos a suponer que Vicky pilla a Susana. Píllala. Bien. ¿Qué tiene que hacer Susana? Pillar a Vicky. ¿De acuerdo? Ahora, que Susana, ahora, Susana me ha pillado a Vicky. Tú te pones aquí, te pones detrás. ¿Quién tendría que salir? Yo, Nuria. Nuria. Pues Nuria, quédate. Ven para acá, Vicky. ¿Lo había entendido? Sí. Bien. Depende de dónde se ponga, sale el otro. Vamos a suponer que Vicky me tiene que pillar a mí. Y yo me pongo aquí detrás, parado, pintando para el lado y pintando para el otro. Me quedo, porque no se pinta delante ni detrás de un paquete. ¿Lo entendéis? No, es que nada más que está medio segundo. No, no se pinta. ¿Vale? Y los que estáis tres, pues al que esté en medio le va a tocar más difícil. Pero sale el de delante ni detrás, el del medio cuando le toca. Ah, entonces, ¿el que se ve bien se va volviendo aquí o aquí? Claro. ¿Vale? Pues entonces ya está claro. ¿Preparado? Vicky. Eh, sí. Podéis cruzar por medio y lo que sea, pero este juego no tiene sentido que os vayáis a correr allí a lo de la pizarra. Sino que lo interesante es intercambio rápido. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Pues venga, Vicky. Susana, aléjate que te pillas, ¿eh? Venga, ya. Para, eh, para, te quedas. Para, para, para. Gonzalo, eh, vuelve, vuelve, vuelve. Quintín, vuelve. Gonzalo, te quedas. Pillas a Vicky. Porque te has puesto detrás a pintar. Sí, 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 Carlos. Tienes que pillarlo. ¡Vicky! Bien, bien, bien pillado, bien pillado. ¡Vicky! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Para, para! ¡Te queda! ¡Se queda él por pintar detrás! ¡No, no! ¡Él pilla a Olga! ¡Y él pilla ya! ¡Para, para! ¡Habéis salido tres! ¡Olga, vuelve ahí! ¡Ahora pilla a él! ¡Ahora pilla a él! ¡Es que no se puede pintar detrás! ¡Al de rojo! ¡El de rosa pilla al de blanco! ¡Ahora pilla! ¡Ahora pilla! ¡Ahora pilla! ¡Ahora pilla! ¡Ahora pilla a quién! ¡Al de blanco a él! ¡A Quintín! ¡Al de blanco al de blanco! ¡No! ¡Ahí! ¡Venga, bien! ¡Detrás, detrás! ¡Corre, Miguel! ¡Vale, ¿verdad! ¡Ahora pilla a lakt! ¡Oá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡UHHH! ¡Eh! Qué marido me estaba metiendo. ¡Ah! ¡Había! ¡Listo! ¡Pillá a Javi! ¡Estás pilla! ¡Pillá a Javi! ¡Estás pilla! ¡Ay no! ¿Estás ahí? Se acuerda por detrás. ¡Muy bien, ven! ¡Muy bien, amigo! ¡Estás rodeado! Vale, paramos un momento, paramos, 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 no, pero quedadnos donde estáis, quedadnos donde estáis. Bien, Vicky, ¿te quedabas ahora todavía? Vicky y Gonzalo, vale. Ahora lo que vamos a hacer es, tal y como estáis, en vez de estar abrazados así, nos abrazamos ya tumbados, que es mucho mejor. Venga, al suelo. Nos ponemos tumbados boca abajo, hombro con hombro, de cara. Hombro con hombro, boca abajo. ¿Está bien así o no? Bien, perfecto. Pues entonces ahora a ver si alguien averigua de qué va el juego. ¿Quién se quedaba? ¿Vicky pillaba a Gonzalo? ¿Eh? Vale, pues Vicky, es el mismo juego, lo único que lo que tienes que hacer es ponerte al lado de un grupo y así no hay confusión. ¿Lo entiendes? Ven para acá, hombre, ven para acá. Aquí, aquí, quédate aquí. Venga. Ya la vas pidiendo. Parar un momento. Parar, 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 parar. Ahí hay tres y aquí hay tres. Yo flipo. Yo flipo de colores. ¿Eh? O sea, ¿hay alguien que haya venido ahora? Parar un momento. Eh, parar un momento. Antes estábamos todos por pareja, excepto aquí que había tres. Que tú te has ido de... Parar un momento. Parar un momento. Eh, ¿cuál es? ¿Qué? Que tú te has ido de... Oye, que tengo que ir. No hay problema que te voy a hablar. Pero que no. Entonces tú ahora coges y te pones al lado de olivia allí. Venga, rápido. ¿Pero cómo es rápido? Venga, a empezar. Yo sigo pillando, ¿no? Sigue pillando, pero túmbate ya, hija mía, túmbate ya. Venga. Sí, Vicky, tú allá lo pillas. Sí, que ya verás cómo se tumba rápido. Ahí. Eso, ya empieza el juego. Que es que parece que nos enteramos a algunos. ¡No! Tengo que matar a la cabeza. ¡No! ¡No! Que ahora ella... ¡No! Sí, sí, te ha pillado, pues te ha pillado. Ahora tú a ella. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy! 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 Sí, que la pobrecilla es que está lesionada. Venga, el de blanco lo hace por ti. Pero espérate, ¿yo cómo? Sí, sí, píllalo, lo pilla a este, píllalo a este. ¡Píllalo, venga, vamos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vale! Acabamos en un momento. Este juego es...